Doctor Panda, comience ya la diversión. Hola, Doctor Panda. ¿Qué es lo que será el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy voy a ser un conductor de camión. ¡Sí! ¿A dónde irá? Bueno, primero voy a conducir directo a la granja de Moo para recoger un paquete. Y luego lo voy a llevar a casa de Leo en la montaña. Que se divierta. ¡Ah, claro que sí! ¿Y dónde está Toto? ¿Qué es lo que tienes ahí, Toto? ¡Globo! ¡Claro! Lo voy a inflar por ti. Sí, pero lo haré después de que hayamos vuelto, porque podría volar muy lejos de la camioneta. Entonces, ¿estás listo para esta aventura? ¡Vámonos! Por fin llega, Doctor Panda. La orden de Leo está lista para irse. Y deseprisa. Es un largo camino. No te preocupes, Moo. Entregaremos este paquete a tiempo. ¡Alto! ¡Tenga más cuidado! Hay huevos en la canasta. Si se rompen antes de llegar a casa de Leo, ya no servirán de nada. Ah, oye, tal vez debamos proteger los huevos, ¿no crees? ¿Y cómo? ¡Ah, Moo! ¿Tienes algunas almohadas viejas que me prestes? ¿Mm? Y aún con todas, estas almohadas deberá asegurarse de conducir con mucho cuidado para que los huevos no se rompan. El camino es demasiado inestable subiendo hacia la montaña. Ah, tú tranquila, Moo. Seré cuidadoso, te lo prometo. Ah, es un día perfecto para conducir, Totó. Vamos todos hacia la montaña. Una canasta nos acompaña. Para pronto llegar no debemos frenar. Y los huevos no se deben quebrar. ¡Ah! ¿Por qué nos estamos moviendo así? Espero que la canasta no esté moviéndose mucho. ¡Ah! ¿Y qué es ese sonido? ¡Ah! ¡Tengo que detener a Kupa antes de que los huevos se rompan! ¡Kupa! ¡Basta! ¡Ah! ¡Hola, Dr. Panda! ¡Kupa! ¡Apaja la perforadora! ¡No puedo escucharlo! ¡Espere! ¡Déjeme apagar la perforadora! ¡Hola, Dr. Panda! Dígame, ¿qué es lo que lo trae por aquí ahora? Voy a llevar una canasta con huevos a la casa de Leo. ¿Podrías dejar de trabajar? ¿Hasta que pasemos? ¡Claro! ¡No hay problema! ¡Pero cuidado! El camino se vuelve más rocoso cuando sube la montaña. ¡Ok! ¡Gracias! ¡Te veré luego, Kupa! ¡Adiós! ¿Listo? ¡Y a... ¡Taladrén! ¡Ah! Creo que arrollamos una roca, Toto. ¡Ah! ¡Ef! Creo que los huevos están bien. ¡Ponchada! ¡Sí! ¡Rueda ponchada! ¡Pero tú tranquilo! ¡La repararemos en muy poco tiempo! ¡Ya verás! Primero, elevaremos el vehículo utilizando esto. ¡Es un gato mecánico! Y ya después, retiramos el neumático del vehículo. ¡Oh, mira! ¡Un agujero! ¡Oh! Pero lo cubriré usando esto y estará como nuevo. ¿Ves? Se infla como un globo. ¡Globo! Ahora ya podemos colocar el neumático. Y ya podemos seguir. ¡Todo listo! Creo que ya pasamos lo más difícil. Ya casi llegamos, Toto. ¡Guau! ¿Ya viste el río? Todo lo que tenemos que hacer es cruzarlo y habremos llegado a la casa de Leo. ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Estos troncos debieron haberse separado del puente y ahora están flotando! Mmm. No podremos pasar por aquí usando la camioneta. Creo que tendré que llevar la canasta caminando hasta su casa. No me tardaré, Toto. ¡Ah! 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 ¡Oh, no! Mmm. ¡Ah! ¡Ah! Esto no es bueno, Toto, porque si paso por aquí, se me podría caer la canasta. ¿Y ahora cómo voy a llegar a casa de Leo? Debe haber algo en la camioneta que pueda ayudarme. ¡Globo! Lo siento, Toto. No es momento para jugar con tu globo ahora. ¡Ajá! Creo que ya sé cómo llevarle la canasta a Leo. ¡Guau! ¡Será mejor que crucemos el puente para avisarle a Leo que su entrega está por llegar! ¡Oh! ¡Hola, Dr. Panda! Me estaba preguntando a qué hora llegaría mi entrega. ¿Y en dónde está, por cierto? Ah, bueno. Como no pudimos cruzar usando la camioneta, entonces lo enviamos por el río. ¡Oh! ¡Pero qué buena idea, Dr. Panda! ¿Algún huevo se rompió? ¡No! Al parecer todos están perfectos. ¡Ah! ¡Mu se va a alegrar de escuchar eso! ¡Bien! ¡Es hora de romperlos! ¿Eh? ¡Así es! ¡Es que voy a preparar huevos revueltos para desayunar! ¡Oh! ¿Por qué Toto y usted no se quedan aquí a desayunar conmigo? ¡Es una excelente idea! ¡Pero dónde estará Toto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya entendí! ¿Con qué quieres nadar, eh? ¡Sí! Bueno, será una aventura para otro día. Pero, primero desayunaremos con Leo. ¡Sí! ¡Nos veremos dentro de poco! ¡Adiós, Dr. Panda! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!